Superar los 1.100 kilómetros de vías nuevas. Maraví tiene más de 10.000 kilómetros de vías en suelo natural. Ese fue el inventario que actualizamos en el año 2020. En El Carmen nos tenemos que abastecer hilos proveedores de minas de Copeto, de minas del sector de Fumisa, entre esos una mina comunal en San Pedro de Suma, unas minas en el sector de la humedad que sirven también para... están en el hermano Cantón, El Carmen. En El Carmen están 474 máquinas al servicio de la provincia. Estamos haciendo enormes esfuerzos por mantener nuestra maquinaria operativa y nos comprometimos con un puente en cada parroquia y también en las cabeceras cantonales. En El Carmen tenemos en el momento suscritos dos puentes. El puente sobre el río Plátano en la vía Mono Campeche con una inversión de más de 110.000 dólares. 16 proyectos viales por 440 kilómetros y un puente, el puente quizás más grande que se construya por parte de una prefectura en los últimos años, se van a vivir probablemente un puente entre 180 a 200 metros de luz. Me refiero al puente de la vía que está al terminar la vía San Pedro de Oro-Puerto del Mate que nos integraría con Santa María para tener conexión entre dos cantones hermanos, Chone y El Carmen. Varias vías que están dentro del territorio de El Carmen, algunas en su totalidad y otras que conectan al cantón El Carmen con Flavio Alfaro y con el hermano cantón Chone. Y en materia de desarrollo económico y social, hoy se suscribe un convenio para fortalecer las capacidades sobre todo de nuestras artesanas, de las mujeres, mujeres embarazadas, adolescentes, adultas, mayores. A partir del mes de julio en el gobierno provincial podemos reconocer, cuando nosotros hicimos el presupuesto todavía no teníamos la asignación del 2021, podemos reconocer 5 millones de dólares más el presupuesto. Las necesidades son mucho más que esos 5 millones de dólares, pero nos va a permitir al menos la inflexibilidad que tenemos en este primer semestre de no poder certificar nuevas obras equitativamente en los 22 cantones y 55 parroquias rurales, sobre todo en proyectos de vialidad y de riego. Así que estamos haciendo enormes esfuerzos por llegar también con un proyecto de cerca de 400 mil dólares por año con Internet a 200 comunidades rurales. No vamos a desmayar porque hoy el Internet se ha convertido en un derecho humano, una necesidad fundamental. No estamos aquí para dar excusas, sino para resolver los problemas de la gente, pero también tenemos que explicarles la difícil situación económica que nos encontramos en los gobiernos de Toronto. Seguiremos con las brigadas médicas, seguiremos con los exámenes de Papa Nicolau para mujeres que en muchos casos, en un 30% más, primera vez que se están haciendo un examen de Papa Nicolau, que sirven para prevenir el cáncer de cuello uterino. También vamos a seguir llegando con lentes para nuestros niños, niñas, adolescentes que tanto lo necesitan ante su exposición, de su salud visual, ante la conexión a una máquina, a una computadora, un teléfono, una tablet durante horas por sus estudios.